Carlos, muy buenas noches y vamos a cerrar esta semana con una nota de bienes raíces, porque el fideicomiso de inversión en bienes raíces, el más grande de todos, Fibra 1, anunció que va a planear invertir cerca de 6.686 millones de pesos en el desarrollo del proyecto Torre Mítica. Este monto va a incluir los 185 millones de dólares que pagaron por este proyecto, además del uso del producto de la venta de la torre de departamentos. La Fibra que encabeza Moisés Elmán recordó que el proyecto tendrá diversos usos y componentes como oficinas, oficinas especializadas, un centro comercial, un hotel y una torre de departamentos para venta. Le cuento que Fibra 1 aún no evalúa las alternativas para maximizar la rentabilidad de este proyecto y en un escenario conservador el proyecto tendría un área rentable, que es lo que se hablaba al principio cuando se presentó, de 131.300 metros cuadrados y podría generar ingresos netos por 1.043 millones de pesos. Esta es una obra que se, recordarás Carlos, que se frenó en la zona sur del país, en la zona sur de la ciudad de Coyoacán, pero que esta fibra finalmente parece que va a rescatar de sus cenizas y que finalmente lo van a convertir en un proyecto muy rentable en distintos formatos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el lunes con más Notas de Negocios.